¿Qué es la nueva inauguración de Salta? Y justamente Salta es uno de los puntos más importantes de este crecimiento, por eso decidimos apostar fuertemente con esta infraestructura, con este local, estamos muy contentos. Y también próximamente se abrirán locales parecidos a este, porque la idea de la empresa es justamente jerarquizar el rubro, no solo con la excelencia de servicios, sino también con imagen. Creo que es muy importante la imagen, que la gente se sienta cómoda, a gusto de dejar sus paquetes y que nada, que juntos podamos crecer acá en Salta. Vía Cargo está extendida a lo largo de todo el país. En este instante, ¿usted más o menos se acuerda de la cantidad de locales que existen? Sí. Uno de los fuertes, si no diría el fuerte más importante de Vía Cargo, la que hizo crecer rápidamente, es justamente su red comercial, sus puntos de venta. Hoy contamos con 420 puntos de venta a lo largo de todo el país y ahora ya un poco cambiando el estilo del negocio, porque siempre la encomienda emparentada con las terminales de micros y demás. Y si bien eso lo podemos sostener, queremos empezar a darle un salto de calidad con este tipo de infraestructura. Así que justamente lo que estamos buscando es la excelencia en servicio y también en imagen. ¿El cliente de Vía Cargo puede seguir a través de la red? ¿Cómo va circulando su carga? Claro. Básicamente nosotros tenemos un sistema informático muy moderno donde el cliente puede seguir por vía mail, por vía internet, puede seguir por dónde está su carga y saber exactamente cuándo llega a destino para poder retirarla. Primero, los clientes, por los amigos, la empresa, los hacedores de este local, la verdad, había dudas, pero bueno, la propaga la que tenían era bastante. Pero el gran artífice de que yo esté acá hoy es el señor Mariano Leira, había empezado hace un par de años en el local, en el kiosco, trabajando en la encomienda. Después se me llamó, digamos, para tomar la dirección, la administración, digamos, de los cánceres de la terminal. Y bueno, empezó el día a día, ¿no? Las encomiendas, las responsabilidades y sinceramente esto no es solamente tanto de todos ustedes, digamos, de Vía Mariloche, sino no solamente parte mía en un 50%, sino a mi personal que ahora justamente está recibiendo el coche que viene del norte. Esa es la gran parte, digamos, con mucha desvelo, sacrificio, frío, calores. La verdad es que ellos se merecen, digamos, este local, sobre todo ahí ahora, más que pensado para nuestro cliente, cambiando, digamos, el concepto. Es una responsabilidad muy grande de que la empresa piense, salta, sobre todo, ponga esta... me ponga esta responsabilidad, digamos, a mi espalda o bajo mi hombro, de haber aportado a este local, que yo sinceramente no pensaba que la empresa no iba a ser. Pero, bueno, esto es doblegar, digamos, la responsabilidad, digamos, que lo que hoy representa es el servicio que quiere brindar y cambiar, digamos, vía cargo de acá a posterior. Continuar con lo que dice Germán, hace un año que la empresa decidió dar un cambio de dirección en varios aspectos y se tomó la decisión de potenciar vía cargo. Hoy en día la carga dentro del negocio global de Vía Bariloche tomó una relevancia que hasta hace unos años no tenía y las proyecciones marcas que de acá en adelante la carga va a tener un crecimiento mucho mayor y va a ser uno de los pilares de funcionamiento de todo vía Bariloche y ese es uno de los motivos por los cuales se toman decisiones como esta, que es invertir en locales, en recursos tecnológicos y en otro tipo de recursos para brindar una mejor calidad al cliente. Ojalá que en unos años vengamos y digamos que este local nos quedó chico y que tenemos que buscar un local aún más grande y ojalá que tengamos varios locales como este en breve, en otros lugares del país porque eso va a decir que el negocio sigue funcionando. Así que mucha suerte a Marcelo y a toda la gente de Salta y que se sientan acompañados del crecimiento y que son parte de todo esto y que apuesten que van a seguir por nosotros, que la empresa nos va a acompañar en todo lo que ustedes aporten y que el beneficio sea fuerte en el mundo. Y la gerencia también ha hecho los cambios que es importante para la empresa, para la organización y bueno, también están teniendo sus resultados y eso bueno, faltan un par de cosas con el que es transporte, líneas que estamos parados aquí y esperamos y que estén todos esperando de ser, no sé quién, con este techo, sino que hay muchos progresos para nosotros. Gracias por invitarme, a ustedes, Marcelo, Carlos. Lo mismo que Marcelo, muy agradecido con Mariano, fue el que me puso en la empresa, la verdad que se jugó, le dijo a Germán, a Fernando, este tipo lo necesito en Tucumán, trato de no fallarle a él, no fallarle a la empresa, muy contento con esto. La verdad que no soy millón de hablar yo, pero vine porque me pone muy contento, me encanta lo que hago, me encanta lo que hago, le pongo mucha pasión. Me pongo muy contento que crezca todo, me acuerdo de lo que era antes, Salta, Santiago, Germán, 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 es una cara de... Oye, hablábamos con Germán de lo que era para atrás, vida caro y laboral, Mariano lo recuerda siempre, me encanta juntarme con él a acordarnos, porque lo que pasó fue, o sea, lo que evolucionamos fue increíble. La empresa en los últimos dos años también hizo un giro de 180 grados, creo que lo hubo un buen grado, y agarramos para el otro, la dirección, Sebastián, Marcos, atrás Germán, Fernando, y nosotros todos atrás de ellos, pum, pum, para adelante, meten de él. Germán siempre lo dice, la empresa te apoya. Si uno le pone laburo, le pone ganas, le pone garra, la empresa está detrás de ustedes. Ya lo ves, Marcelo, esto la verdad que lo dijo Nico, adhiero a lo que él dice, que este es el mejor local que tiene vida caro en todo el país, y es algo que Germán le propuso a Sebastián, a Marcos, le dijo, este es el modelo de negocio que necesitamos, y yo creo que sí, yo creo que sí, que esto es lo que necesitamos, la empresa lo ha entendido bien, todo lo que hay, hay mucha guita, cuenta, vos no haces falta que se lo traduzca en el número, vos no lo veis, los que estamos sabemos cuánto hay acá. Espero que te vaya muy bien, muy bien, el local te va a ayudar mucho, sé que le voy a poner muchas ganas, mucho laburo, sé que lo que vos dijiste es madrugar, yo que estoy, que recibo el camión antes que vos, sea la hora que me laburás, sea la hora que me recibís, bueno, la verdad que me felicito, lo felicito Mariano, lo felicito Carlos, son los tres pilares de SATA, pero Mariano, sos el responsable de mi niña, Mariano, desde el primer momento vio usted, también, la verdad que, acordate cuánto, a ver si me da ganas que yo la menor no dices, voy a pensar para atrás, los felicito, me alegro mucho, estoy muy contento, me vine, me vine, me tengo que ir ahora, veo una cosa de loco, volvernos, pero quería estar, porque Marcelo nos mandaba fotos, me mandaba fotos de cómo era el local, cómo lo estaban, estos tres tipos laburaron con animales, animales, los felicito, los cambiaron totalmente, esto lo multiplico, eso, voy a entrar a una botella, pongo ropa ahí, no pongo comida, pongo ropa ahí, la verdad que yo, suerte para todos,